Lo que se dice de un ídolo, de Fontana Rosa. Pedrito se apioló tarde de cómo venía a la mano, porque él podía haber sido un ídolo, un ídolo popular, desde mucho tiempo antes. Lo que pasa, que el Pedro, vos viste como es, un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo. Decime vos, ocho años jugando en primera y no lo habían expulsado nunca. Nunca, mi viejo, nunca. Ni una expulsión, ni una tarjeta amarilla aunque sea. Y mirá qué liga, ¿eh? Porque siempre fue por adelante y lo estrolaban que daba gusto. Muy respetados por los rivales, por el referí, por todo, pero le pegaban cada guaydañazo que ni te cuento. Y sin embargo, nunca reaccionó. Mirá que más de una vez se podía haber levantado y haberle puesto un castañazo al que le había hecho el fú, o a la vuelta siguiente encajarle un codazo. Pero él, nada, che, una niña, un duque el Pedro. Claro, ¿cómo no le iban a querer? Los contrarios, los compañeros, todo. Pero, ¿querés que te diga? No sé si era cariño, cariño. Por ahí era respeto más que nada. Respeto, ¿viste? Porque mirá que yo lo conozco al Pedro. Y te digo que no es un tipo demasiado fácil para acercarse, para hablar, para... ¿Cómo te digo? Para que se te franquee, ¿viste? No es un tipo que va a venir y sin que vos le preguntes nada, te va a contar de algún balurdo que tiene, algún facto afectivo. No, no es de eso. Es un tipo más bien reconcentrado. Que a veces, para que te cuente qué le pasa, la puta. Se lo tenés que preguntar mil veces. Y eso que a mí me conoce mucho. Incluso yo a veces le decía, no dejé que te peguen. Porque me daba bronca ver cómo la ligaba. Y se quedaba mozarela. No dejé que te peguen, Pedro, le decía. Poner es una quema. Me tienes una buena plancha. A ver si así te van a entrar tan fuerte. Y me decía que no. Que es muy jodido pegar siendo delantero. Sí, anda a decirle al Pepe sacía eso. Anda a decirle al condobés Willington, que no se puede pegar siendo delantero. O al negro Pelé, sin ir más lejos, que tiene el récord de tipos quebrados. Anda a decirle al Pepe sacía, que a los delanteros les es más difícil pegar. El Pepe te metía cada ostiazo que te arrancaba la sabiola. Le bajaba cada plancha, lo fulvá que te la volvió de ir. Pero al Pedro, ¿qué le iban a pedir eso? Si ni cuando se armaban, la roca grande se metía. Cuando se armaban esos bolonquis de todos contra todos, o esos entreveros con el referí en el medio, que son, ¿sabés qué? Para repartir tu pido. Son una uva. Él se quedaba a un costado, con los bracitos en la cintura. Ni se acercaba. Y en esos entreveros no hay peligro ni de que te echen. Ahí te meten esos puntines en los tobillos, o te tiran del pelo, te meten los dedos en los ojos, o te african un cabezazo, y vale todo. Nadie vio nada. Y sí, gala joda. Y no era que el Pedro no se metiera de cagón, ¿eh? Porque eso sí, de cagón nunca tuvo un carajo. Un tipo que se mete en el área como se mete el Pedro. Oíme, a un tipo de esos, ni en Pedro le podés catalogar de cagón. Pedro no se calentaba. Tenía eso. No se calentaba. No era un tipo que se podía calentar. Lo fajaba y se quedaba en el molde. Y la hinchada lo quería, sí. Pero nada más. Cuando salía de los vestuarios después del partido, las palmaditas. Bien, Pedro. Buena, Pedro. Pero ahí no más. A veces era un gatito. O no lo pudeaban demasiado cuando perdían. El Pedro siempre normal. En siete puntos. Seis puntos, como diría el flaco. ¿Sabés cuál era la cagada de Pedro? Yo lo estuve pensando. Era muy lógico. Mirá vos, era muy lógico. Nunca decía algo fuera de la lógica. Todo era, digamos, criterioso. Pensado. Pensado. Lógico. Todo era lógico. De acuerdo que íbamos a jugar contra Boca en Buenos Aires y le preguntaban qué pensaba del partido. Y él contesta que lo más probable era que perdiéramos. Que con un empate estábamos hechos. Por supuesto que lo más probable era que perdiéramos. Si lo más probable cuando salí de visitante es que te hagan el hoyo. Y no en Cancha de Boca. En cualquiera. Pero viejo, qué sé yo, agrandate. Decí, le vamos a romper el culo, le vamos a hacer tricota. Qué sé yo. No te digo siempre de alguna vez andar en ganador. No. El Pedro siempre con la justa. La verdad que nos van a ganar. Si sacamos un empate estamos hechos. La lógica es que nos rompan el orto. Claro. Desde un punto de vista razonable todo lo que él declaraba era cierto. No se le podía discutir. O cuando se perdía. Era lo mismo que cuando lo fajaban. Siempre estaba de acuerdo con el resultado. Nos ganaron bien. Jugando así nosotros era lógico que nos ganaran. Nos tendrían que haber hecho más goles. Nunca se enojaba. Era como cuando lo fajaban los defensores. Se la bancaba siempre. Nunca iba a salir declaraciones de que les habían afanado el partido. Que los habían cagado a patades. Que les habían cobrado un gol en Occide. Nunca. ¿Te imaginás? Fue prende a la caballerosidad deportiva como mil veces. Y cuando se la almora primera vez ese fato con la mina esa también. Porque tampoco el Pedro era un tipo que le podía buscar una fulería en su vida privada. Padre es macanudo. Ningún problema con los viejos. Y Isabel la noviacita de toda la vida. Y para de contar. Ni joda ni calaverada ni un chancletazo por ahí. Nada. Fue cuando le inventaron el fato ese con la Mirna Clare. La cabretera esa. Mirá vos. Justo al Pedro venirle a inventar que se encamaba con esa mina al Pedro que la Isabelita lo tenía más marcado que los fulbás contrarios. Y además ni falta ni así marcarlo. Porque para eso era un algo. Pero vos viste que hay periodistas que ya no saben qué carajo inventaban y armándolo en todo el verso ese de que el Pedro andaba con la Mirna Clare. El quilombo que se armó ¿Para qué? El Pedro ahí sí fue a la revista chilló tiró la bronca y los nietos de la revista pegaron marcha atrás y desmintieron todo. Que habían sido rumores que eran todas mulas en fin. La cosa que el Pedro se quedó tranquilo. Y fíjate que ahí yo estuve a punto pero a punto de decirle algo pero me cayó la boca. Dije callate negro que por ahí la embarrás y me callé bien en la boca. Yo los conozco mucho los viejos alias Abilita ¿sabés? Y preferí quedarme en el monte. Pero mirá vos pasa el tiempo y esta otra revista empieza con la misma milonga. Con otra misma pero con la misma milonga. Ahora con la loca esta Leibone Babette pero con el mismo verso que los habían visto juntos que parecía que el Pedrito se la movía que qué sé yo. Para colmo la mina esta que debe ser más rápida una luz la mina. Agarró el bochín y empezó con que estaban perdidamente enamorados que el Pedro era el único amor de su vida en fin. Se ve que armaron el estofado a partir de esa foto que salió cuando el equipo tenía que viajar a Perú y le sacaron una foto en el aeropuerto cuando justo estaba la reventada esta que también viajaba en el mismo avión. Para colmo la mina sale al lado del Pedro. Era como mil en la delegación pero dio la puta casualidad que esta mina sale junto al Pedro. Y se ve que ahí armaron el estofado y a la mina le viene macanumbo mirá que novedad. Y ahí sí lo agarró el Pedro y le dije Pedrito no hagas declaraciones no digas ni de mienta nada quedate chanta házeme caso. Lo ocurrió un poco con el verso de que él no podía prestarse ese cándulo que él tenía que mantenerse por sobre toda esa suciedad que no tenía que prestarse siquiera hablar del asunto que ya vacante se había insuciado antes con el Valurda anterior con la meta clave. Y el Pedro me hizo caso. Lo llamaban de los diarios y él decía que no iba a hablar del asunto que no insistiera. Y los periodistas que no son lerdos también se agarraron de eso que el que cayó torva y dieron el caso como comprobado. Hasta diarios más serios hablaron del caso del Pedro con esta mina y la mina para que te cuento inventó cualquier boludez para darle manija al asunto. Cuando el Pedro quiso parar la cosa ya era demasiado grande y tuvo que quedarse en el molde. Eso habrá durado un par de semanas. La Isabelita se enojó con el Pedro y casi lo manda a la mierda. Los diarios dijeron que esa pelea confirmaba el enganche del Pedro con la vedete esta. En fin, un quilombo impresionante. Al domingo siguiente tenían que jugar en Buenos Aires un partido chivo contra Vélez y al Pedro lo marca Carpani un hijo de mil putas que le pega hasta la madre y este Carpani lo empieza a cargar. Le decía ¿qué mierda te vas a voltear vos a esa mina si vos en tu vida te volteaste ninguna? Ya que sos tan macho animate a entrar al área que te voy a romper la gamba en cuatro pedazos esas cosas y le tocaba el culo al final el Pedro mirá cómo estaría le pegó semejante roscazo que le arruinó la jeta le puso una quema en medio de la trucha que lo sentó de culo en el punto del penal ¿te imaginás lo que fue eso? Que al terrible Carpani el choma que se comía los pibes crudos el patrón del área le pusieron semejante hostia en la propia cancha de Vélez en el fortín de Villalubro lo tuvieron que sacar en camilla porque quedó boludo como media hora y al Pedro más bien tarjeta roja y lo vetó algo por primera vez en la vida pero después me contaba lo de Vélez lo miraban pasar por las duchas y no decían nada lo miraban hasta hubo uno que le dio la mano le dieron pocos partidos y volvió en cancha nuestra contra la lepra y ahí se confirmó mi torera era un mundo de gente muchos habían ido por el partido pero muchos habían ido para verlo al Pedro y cuando entró se venía bajo la tribuna mi viejo y coja y coja y coja Pedro coja cantaban los negros y una locura y pegue y pegue y pegue Pedro pegue ¿cómo será que hasta el Pedro se emocionó y se apartó de los muchachos para saludar a la hinchada con los dos brazos en alto una locura ahí empezó a ser ídolo ahí empezó aunque no me lo reconozca porque nunca volvió a darme demasiada bola pero no pude ser ídolo si yo demasiado perfecto viejo si no tenés ninguna fulería si no te han casado en ningún renuncio ¿cómo mierda la gente se va a sentir identificada con vos? ¿qué tenés en común con los monos de la tribuna? no mi viejo decís que el Pedrito se apioló tarde de cómo viene la mano